Xbox On A menos de un mes para el lanzamiento de la Xbox One, Microsoft ha publicado un vídeo en el que se puede apreciar cómo funciona el dashboard de la videoconsola, mostrando así a los posibles compradores cómo se comporta el dispositivo ante el control por voz y la multitarea. En el vídeo publicado por el canal Polygon, se puede ver cómo la consola ejecuta al mismo tiempo múltiples aplicaciones y el usuario va pasando de unas a otras con total fluidez. Kinect será fundamental para navegar a través de todas las herramientas de Xbox One. Gracias a él podremos intercambiar entre juegos, películas, televisión e incluso realizar videollamadas por Skype. Como ya se conocía, el menú en sí es muy similar al de Xbox 360, Windows 8 o Windows Phone. Eso sí, se mueve de forma más fluida en Xbox One que en su antecesora. Y se aprecian otras mejoras como la velocidad a la hora de iniciar sesión. Microsoft también ha aprovechado para mostrar uno de sus títulos exclusivos, Titanfall. El lanzamiento de Xbox One para España y México está previsto para el próximo 22 de noviembre. Por el momento se desconoce la fecha para el resto de países de Latinoamérica. En cuanto al precio, no existen novedades, 499 euros. La PlayStation 4, su competidora más directa, saldrá al mercado tan solo una semana después. Esta es una invitación de la All-in-One Xbox One.